¿Qué es la aplicación de la ley Chorizo? Las organizaciones del movimiento popular y del pueblo panameño a participar de esta acción. Invitamos a los dirigentes docentes y a los dirigentes del sector Sabonlu a que hagamos confluir en una sola acción todas las actividades que tenemos para ese día jueves y así puedes hacer una multitudinaria acción de protesta contra lo que está ocurriendo en este país. El tema del sector salud es lo que estamos diciendo. Hay una actitud arrogante, prepotente de ley Chorizo que es la que aplica a Saint Laurent contra los funcionarios y las organizaciones del sector salud, contra el derecho a los trabajadores del sector salud. Y en ese sentido esa arrogancia que tiene este individuo que está ahí sentado gracias a que es amigo de Martinelli, más nada lo tiene sentado en esa silla. No es la capacidad, no es nada de eso, es que es un conocido socio de Martinelli y lo sentó en esa silla.